Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Por su parte, Mati y Coque se vieron las caras al final. En un circuito que exigió lo mejor de ellos, fue en esta ronda donde cada uno debía recorrer un perímetro de obstáculos que conducían al reto final. Lograr enredar una serie de poleas y derribar un par de tótems. Sin embargo, el resultado dejó a todos con la boca abierta y a su conductor Rosique con los sentimientos a flor. Y es que a lo largo de 15 semanas, los mejores atletas de México se enfrentaron en Hexatlón, segunda temporada Unstar. Esta nueva entrega trajo de vuelta a varios medranos del reality, conocidos que vinieron a reclamar lo que les pertenece. Trofeo como los mejores deportistas de la TV. Sin embargo, con el paso del tiempo, solo los mejores llegaron a la final. Mati Álvarez y Coque Guerrero, quien defendía su título al ser el ganador de la temporada pasada. Fue el último circuito cuando Coque adelantó a Mati a lanzar una serie de pesas para derribar obstáculos. Ante la sorpresa, muchos fans del reality especularon en redes respecto a la situación de su conductor Rosique, señalando que lloró porque Mati no ganó en esta temporada de Hexatlón. La conocí en la tercera temporada y la he visto ganar de punta a punta, dijo el comentarista durante la transmisión. Mati, la única mujer que se ha podido meter a todas las finales, agregó Rosique. Sin embargo, el conductor no lloró por eso, sino por el respeto y la admiración que siente hacia Mati, quien con el paso de los años se ha convertido en una amiga muy personal del comentarista. ¿Tú qué opinas? Haz tequila nota, Express Noticias, tu canal.